La propuesta del diputado Molina con respecto al artículo primero y al artículo segundo con la modificación propuesta por secretaria parlamentaria se invita a votar. Artículo primero. Aprobado. Artículo segundo. Aprobado. Artículo tercero. Aprobado. Artículo cuarto. Aprobado. Artículo quinto. Aprobado. Sexto de forma. Ha obtenido media sanción. Se cuento. Aprobado. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.